Dicen que somos el futuro, etorkizuna, que de nosotras depende el nuevo mundo que amanece. Bañá, nola izan, geroa. Cómo ser futuro sin la luz de las pioneras. Festa, rústica, estratia, antonia... Izensoyak bañogueia godirá, historia luce batenkatebegiak. Y es que un día dejaron sin nombre a artesanas, a maestras y obreras, a científicas y luchadoras. Zú etaní. Gu, izenikabe, aitortzarikabe. ¿Y qué sería de esta ciudad sin la mitad de sus habitantes? Las mujeres. Silenciadas en demasiadas ocasiones. Invisibilizadas. Nosotras siempre estuvimos en las calles. Badakigu iruñako arresi eta tiki biltzen zirela. Vendían en los mercados, se bañaban en las termas de la calle Mañueta y en la plaza del castillo. Izan tzirelako garagu. Izaten jarraitunai dugulako. Ayekin. Necesitamos la memoria, la vida y el legado de todas ellas. Ayena. Izaten jarraitzeko. Para poder ser futuro. Izan tzirelako garagu. Izan tzirelako garagu. Izan tzirelako garagu. Izan tzirelako garagu. Izan tzirelako garagu.